El día del día tiene que ver con la continuidad del FODERE, algo que por allí para muchos queda en abstracto, es decir, ¿qué es el FODERE? ¿Qué son estos fondos que entregaron para los municipios? Más de 700 millones de pesos a distribuir y que tiene que ver con el hecho de que los municipios hicieron bien las cosas, porque mantuvieron un equilibrio fiscal, porque cumplieron con determinadas situaciones y requisitos que están volcados en esto de la ley de coparticipación municipal a donde, entre otras cuestiones, vienen estos beneficios de poder acceder a estos fondos para el desarrollo regional. Y la pregunta es, ¿para qué quieren esa plata? ¿Qué van a hacer? Es para obras. Bueno, vamos a hablar en particular del Departamento Posito, lo tenemos ya al Intendente de aquella comunidad en línea, Armando Sánchez, a quien ya saludamos. Intendente, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Intendente, felicitaciones por los fondos que ha logrado, la verdad que me imagino que debe ser un oxígeno importante, en este momento, en los tiempos que corren, para poder volcarlo a la obra pública, ¿no? Sí, la verdad que estos fondos que envía la provincia del Poder realmente son exclusivamente para obras, y nosotros tanto en 2020, en 2021, y ahora este 2022 presentamos proyectos de asfalto, porque Posito es un departamento muy exenso y tenemos muchas calles principales que cada vez hay más tráfico, y bueno, necesitamos, digamos, mejorar las vías de circulación, ¿no? Estos fondos se pueden usar solamente para obras, para cunetas, iluminación, asfalto y demás. Nosotros hemos presentado el proyecto para estos fondos del 2022, que ayer lo anunció el gobernador en Casa de Gobierno, para asfaltar la calle Maurín, desde calle 7 hasta calle 10, que es la calle Maurín, para quien no conoce el departamento, va paralela de norte a sur, sur a norte, al oeste de la Ruta 40, al oeste de la colectora de la Ruta 40. Es una calle muy transitada, porque se han instalado en los últimos tiempos muchas industrias, fábricas, agencias de camiones, de maquinaria, de tractores, y tienen el frente, por el lado de la ruta, pero el fondo de estas propiedades son a la calle Maurín. Y es una rueda de auxilio, intendente, para la avenida Uñaki, para la ruta en algún momento, si hay algún corte o algo. Exactamente. Es parte de una rueda de auxilio, como usted lo dijo, cuando hay algún partido importante, algún evento grande, en el Estadio Bicentenario, mucha gente ocupa esa calle, la calle Maurín, como vía de escape, por así decirlo, por el congestionamiento de vehículos que hay en la avenida Joaquín Uñada, el congestionamiento que hay en la colectora, o en los costados de la Ruta 40, las calles, los vehículos transitan por calle Maurín, y es una zona que se está poblando ya mucho, mucho, y los vecinos, obviamente, la molestia, la tierra que se levanta. Así que nosotros presentamos un proyecto, cada municipio presenta los proyectos en los que quieren invertir, y la provincia lo aprueba o no. Nosotros, antes de eso, hemos hecho un estudio de los vehículos, de la cantidad de tractores, maquinaria pesada, camiones, digamos, todo lo que son empresas con grandes vehículos de minería que circulan por la calle Maurín. Hay dos aceiteras grandes, muy importantes, dos fábricas de aceite de oliva. Entonces, era algo ya muy pedido. Por eso es que presentamos un proyecto, y en el día de ayer nos han dado la factibilidad, y esos fondos nos van entregando en forma escalonada a medida que va avanzando la obra. ¿Qué pasa con los espacios verdes, intendente? Sobre todo en la zona norte, depósito en el límite con Rawson. He visto por ahí algunos lugares que antes eran baldíos, o eran espacios verdes, entre comillas, llamados de alguna manera, que han sido tapeados. ¿Están trabajando en eso? Exactamente. Se está trabajando con el proyecto nacional, Argentina hace, la Argentina hace uno. Nosotros presentamos cinco proyectos de cinco plazas, que son las que nos van enviando los fondos a medida que se va avanzando. ¿Y qué tipo de plazas son? ¿Qué tienen las plazas? Bueno, hay una plaza grande, que es la del Cerro Grande. Esa plaza abarca dos manzanas, eso lleva juegos para niños, lleva los aparatos de la plaza saludable. Una parte también lleva un tipo de asilo, como un anfiteatro, otras llevan playones deportivos. Ahora se está trabajando en el barrio Fuesit, en el barrio Cerro Grande, se está comenzando en el barrio San Martín. Son cinco plazas, digo, con los fondos del año anterior. Ahora, cuando estuvimos en Buenos Aires, hace menos de un mes, con el gobernador, los intendentes, presentamos nuevos proyectos. Después han venido la semana pasada, de Nación, acá a la provincia, para evaluar bien los proyectos, y nos han aprobado cuatro espacios verdes más. La zona norte ha crecido muchísimo en los últimos años, por la cantidad de barrios que hay, y bueno, se están tratando de recuperar, o de recuperar, o de transformar en espacios verdes esos baldíos que usted decía, porque en muchos de esos barrios se dejó el espacio. Claro, quedaron así, y claro. Y el tema es que eso que usted dice, que ha crecido tanto, la gente por allí hace actividades físicas en lugares que son muy peligrosos, porque no queda otra que caminar por una calle que es muy transitada, y bueno, eso genera, por supuesto, la posibilidad de una mejor calidad de vida para la gente de la zona. Ahora también le quiero preguntar, y a lo mejor no es la solución, pero pregunto desde la ignorancia total, en esos barrios que usted marca, ¿hay una realidad donde no están pavimentados y se está dando permanentemente la rotura de caños en las calles por el tránsito pesado, de camiones y demás, y yo no sé si el pavimento lo va a preservar o no, pero por allí la intervención de OCE es permanente en distintos lugares, se van rompiendo cañerías de la calle, ¿no? Producto de esto, del tránsito pesado, por no estar asfaltado. No sé si el asfalto lo va a cambiar a eso, la verdad que no lo sé, pero bueno, se lo traslado. A ver, yo le comento justamente lo que es. Nosotros en el proyecto de los fondos poderes 2020, presentamos asfaltar la calle San Martín, que es donde circula el colectivo, desde El Vidal hasta San Miguel, en un tramo de 1300 metros. Cuando ya estábamos a punto de empezar, salió los 11 barrios que están haciendo las cloacas. Ah, claro. Entonces dije, bueno, paramos, porque vamos a hacer asfalto, y a los dos o tres meses lo van a romper. Y ese proyecto lo cambiamos para asfaltar. Está bien. Calle Nueva, en la rinconada, desde la avenida Verastain hasta Vidal, donde hay una borrega que integra la ruta del vino, y era algo muy pedido. Después a Calle Vidal, desde Calle 14 a Calle Nueva, y hubo un sobrante de 200 metros que se ocupó en la calle Primera Junta, que está en plena Vía Verastain, y era una poca calle que quedaba sin asfaltar. Bien. Sí, Intendente, termine. ¿Quería decir algo más? Y justamente en la mañana de hoy le estoy llevando yo a Robert Garcet, secretario de Hábitat, de Nación, lo que sería para asfaltar todos estos barrios una vez concluido el sistema de cloacas, para que ya lo vaya viendo Nación, y lo vayamos viendo Nación, provincia y municipio. Porque una vez que se vaya terminando, justamente lo que yo he pedido a la empresa, la empresa que está haciendo el tema de cloacas, que termine con la calle San Martín, que es la calle principal de este a este, donde va la línea de colectivo, en un tramo de 1300 metros, terminar primero esa calle para ya asfaltarla. Bien. Porque las otras calles del sur a norte son calles de dos, tres cuadras, una cuadra, y darían a esa calle principal. Intendente, ya estamos en agosto, confirme, me guste, entiendo, ya mes aniversario del departamento, y si hay algún tipo de obra con la que se piensa festejar esto, le pedimos que nos dé algún adelanto, si tiene. Sí, queremos hacer una serie de inauguraciones durante todo el mes de agosto, una de ellas es la calle Vidar, de asfalto también, entre calle 13 y calle 12, en la zona de lo que corresponde a lo que es Villa Verastay. También dejar inaugurada la iluminación de la jovenía Joaquín Uñac, de calle 11 a calle 8, en el segundo tramo, de doble iluminación. También queremos dejar inauguradas algunas de las calles en la zona sur, en carpintería, que estamos recuperando caminos rurales. El año pasado se hizo con calle Maurín, con calle Agustina Gil de Moya, ahora ya se ha hecho con calle Santa Clara, con calle Salvador María del Carril, en un tramo de más de 5 kilómetros de extensión, se han ensanchado las calles a la cota original, que tenía hace 30, 40 años, se ha desmalezado todo, y se ha ensuipiado. Y paralelo a los costados van los sanjones de bajada de creciente, que destruían las calles cada vez que viene la época fluvial, que es la época de diciembre, enero y febrero. Hemos hecho un convenio con Hidráulica, y también paralelamente se están limpiando esos desagües, que hacía muchísimos, muchísimos años que no se limpiaba. O sea que ahora cuando venga la época estival, no destruya las calles, sino que el agua de los productos de las crecientes vaya por donde tiene que ir, por donde se fue siempre. Bueno, si llegan entre todos los festejos a hacer algún asado, alguna comida, nos avisa el intendente, lo vamos a colaborar con mucho gusto. Con la presencia. Están invitados para el chocolate, vamos a hacer chocolate del Día del Niño, vamos a hacer chocolate del Día del Niño algo que no hemos podido hacer durante dos años por la pandemia, que es muy esperado por los chicos, por los grandes, por todos. Es un evento importante cada vez que pasa. Bueno, Armando, muchas gracias por este contacto. Espero que tengan un gran día y buena suerte en los proyectos. Gracias a ustedes, igualmente. Muchas gracias. Un gran saludo.